¡Hola, Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Budokai 3 en la consola original PlayStation. Hoy vamos a continuar con la historia de Gohan. Hicimos la de chico Gohan, la de joven Gohan y ahora vamos a Gohan adulto. No sé por qué le llamo Gohan porque lo escucha por ahí, pero bueno, el Gohan adulto. Vamos a hacer la historia del Gohan adulto. Os está gustado mucho esta serie y si le dais al botón de like pues me ayudaríais muchísimo a continuar con esta gran aventura como es Dragon Ball. Gohan va al instituto, conoce a Videl, que eso ya lo sabéis, Goku está muerto pero está entrenando, está Goten por ahí. Bueno, vamos a intentar conseguir también las bolas de dragón, aunque va a ser un poquito complicado. Como ya digo, este juego para mí es uno de los mejores de PS2, no porque sea el mejor de Dragon Ball, sino porque jugué, jugué muchísimo a este juego. Jugué muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, es decir, lo que hice con este juego fue espectacular. O sea, es decir, cometí mucho, me vicié muchísimo y aquí había algo, ¿eh? Ahora lo descubriremos. Pero me vicié muchísimo y ya os puedo asegurar que el juego fue una auténtica pasada, ¿no? Vale, una bola de dragón. Como siempre en el modo historia, vamos a intentar buscar bolas de dragón, ¿no? Vamos a intentar buscar radar, vamos a intentar buscar cositas. Aquí veo que hay otro... Vale. No sé si todas las bolas de dragón van a estar aquí. Pero bueno, ahora que tenemos el radar... Vamos a pegar vueltas, que es lo que hacía yo. Porque alguna tiene que haber más por aquí, ¿eh? Mira. Vale. Para intentar conseguir el avance, ¿eh, chicos? Siempre tenéis que intentar conseguir el avance, que es el... desbloquear todas las habilidades de los personajes, ¿no? Por así decirlo. Es una habilidad única que te pones en la... en el panel de habilidades y con esa habilidad ya puedes utilizar todos los ataques, en cierto modo. Vamos a girar. Es que el mando, claro, como la consola tiene sus años, el mando a veces no creas que hace mucho caso. Vale. No sé si se consiguen todas las bolas de dragón aquí. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. Yo creo que las otras... Pues me estoy equivocando, ¿eh? Pensaba que... Pensaba que las otras bolas de dragón se conseguían... Golpe de dragón volador. A ver si voy a encontrar las siete aquí. Golpe de dragón volador, evitar habilidades... Vale. Pues yo diría que estarán todas aquí, ¿eh? Yo digo que están todas aquí las bolas de dragón, ¿eh, gente? Vamos a probar, pero... Luz de luna. Radish, Nappa, Bardock. Poder de ataque aumenta por un tiempo limitado. Falta una, ¿eh? Falta una. Yo diría que están todas aquí, ¿eh? Yo diría que están todas aquí, gente. Antes de continuar con la historia... Nos aseguramos bien. A ver si se pudiese ver todo el mapa. Pero no se podía. No se podía ver todo el mapa. Entonces... Vamos a pegar un volteo. Una vueltecita y si no hay nada, pues... La he encontrado. Vale, ya tranquilamente podemos irnos a pegar. Las tenemos todas. Las tenemos todas, gente. Tenemos el Super Saiyan. Vamos a la casa del abuelo. Creo que aquí me dan el mapa de la casa del abuelo. Puede ser. Puede ser que me den el mapa de la casa del abuelo. Bueno, no lo sé. Vamos a mirarlo. Vamos a mirarlo ahora. Ahora vamos con todas las bolas de dragón. Intentar conseguirlas todas porque mola bastante. Vale. Y... A ver... Mira, Goten. Tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata. Vamos. Es que a veces no le doy por lo enano que es. Vale, no pasa nada. Kamehameha. Buena esa, eh, Goten. Super Saiyan Goto. Ay, no me ha dejado utilizarlo. No me ha dejado utilizar él. No me ha dejado utilizar él. Me gusta, ¿eh, Goten? Viene por mí. No, Goten. Vale. Vale, perfecto. Muerto. Combate bastante entretenido, eh. Los gráficos se ven bien. A pesar de todo, los gráficos, gente, se ven bastante, bastante bien. A mí me sorprende bastante que este juego siga teniendo unos gráficos increíbles y se esté bien, se esté viendo tan bien como lo estamos viendo nosotros, ¿no? A One Salud no sé si le voy a dar. Puede, no me acuerdo si me daban el potencial desbloqueado. No me acuerdo, ¿eh? Creo que no. Creo que no. Pero no obstante, no me acuerdo. Eres muy fuerte, no he tenido ninguna posibilidad. Tú también eres increíble, Goten. Vale, no tenía ni idea que fueses tan bueno. Si sigues entrándote duro, también podrás participar en el torneo mundial. El mapa... Ah, no. Me dan a Goten. Creía que me van a dar el mapa del abuelo. Vale, pues nos vamos para allá. Llanuras. Aquí directamente ya podemos completar la historia. Hemos cogido un poquito de Zeny, que está bien, aunque el Zeny lo podéis conseguir en los torneos. En los torneos podéis conseguir mucho, mucho Zeny. Por eso no hay problema. Pero bueno, hemos conseguido un poquito... Pues bueno, pues tener un poquito más de dinero. 31.000. Bueno, para la tienda de habilidades no estará mal. Vale, nos enfrentamos aquí a Videl. Venga, vamos a luchar, Juan. Eh, espera un momento. Bueno. La voy a reventar. Estoy aquí detrás. Bueno, me ha visto, me ha visto. Me ha visto, me ha visto. Otra vez. Videl, a ver, te voy a tener que enseñar un poquito a no pegarme tanto. ¡Viu! 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 No me ha dejado hacerlo, ¿eh? No me deja hacer el combito No entiendo por qué No entiendo por qué no me deja hacer el combito Quiero hacer el combito del... Venga, fuera, Videl Toma puñetazo Y pa' tu casa, Videlita Videlita pa' tu casita Videlita pa' tu casita Videlita pa' tu casita Videlita pa' tu casita Vale, subimos dos niveles Necesito ataque Necesito ataque con Gohan Y un poquito de aquí me vendría bastante bien Un poquito de aquí con este personaje me vendría bastante, bastante bien, ¿eh? Bastante, bastante bien Yo creo que lo estamos haciendo bien No obstante Tiene que ver mucho aquí, pues... Tampoco es muy difícil, ¿eh? Vamos a hacer un descanso Eres fuerte, también tienes técnica Pero aún así, bueno Lo malo de este juego es que la historia la tenías que leer No habían cinemáticas No habían vídeos Con lo cual Pues era un poquito raro, ¿no? Nave de Babidi Creo que aquí sí se me van a dar el desbloquear potencial Era un poquito raro No tenías una historia Que luego finalmente en el Infinite World Sí que hubo esa... Esa historia Esas cinemáticas Tal vez llegaron un poco tarde Tal vez llegaron un poco tarde Tendría que haber salido para la PS3 ese juego Pero bueno Bien Yo pelearé contigo Vale Hostia, tiene vida este, ¿eh? Tiene vida este, ¿eh? Se ha cabreado Lo voy a coger, ¿eh? Vale 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 Ya lo tengo Me ha dado ahí, ¿eh? ¡Opa! Ahí está, muerto Dabra La historia de One Creo que era muy, 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 muy cortita Muy, muy, muy cortita No sé si es de las más cortitas Pero era bastante... Bastante corta, ¿eh? Dos puntos Pues mira A uno le vamos a dar ataque Es que salud Se lo podríamos dar a salud un poquito, va Como luego en Arena Dragón Vamos a ir subiendo de nivel Y todo eso Vamos a poner el personaje Vamos a dejar el personaje como toca Que no está mal Sí, da un poquito de... ¿Cómo es posible Dabra, el rey del mundo de los demonios Derrotado por un simple muchacho? Percibo un poder terrible Podría ser el monstruo Buu Tengo que investigar esto ¿Ve dan a Dabra? Vale Pues un personaje más Dabra Joder Ya podrían darnos con las bolas de dragón Ya podrían darnos con las bolas de dragón Todos los personajes Gohan, está bien Empurecerse Esa furia Es para carnizar todo tu poder Igual que hiciste con Cell Si puedes hacer eso Nadie en el mundo te podrá ganar Vale, papá Lo intentaré Super Kamehameha Esto va a ser... Esto va a ser una habilidad especial Me parece a mí Que no sé si vamos a poder utilizarla Pero bueno, vamos a intentarlo Vamos a intentar hacer esta habilidad especial Si me salen tres Eibamans me saldrá Si me salen tres ¡Oh, me salen tres! Vamos, 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 vamos Es chungo, pero voy a intentarlo Voy a intentarlo Baja el ki al parecer Toma Voy para allá No sé si me la va a esquivar Que sea lo que Dios quiera, gente Las tres Qué buena Qué buena Lo que pasa es que el Super Kamehameha Como se hace Vale Buena vale ahí está no sale vamos allá vamos allá lo destrozo lo destrozo gente con el super kamehameha venga que vaya bien recuerdos a la familia y le rompo el medidor y rompo el mapa o sea ha sido algo tremendamente espectacular creo que aquí no aquí no creo que falta un combate más uno a salud uno aquí y uno a ataque vamos a ir así poquito a poco equilibrando el personaje yo creo que así podemos tener un combo bastante bueno de salud un combo de ki un combo de ataque que está bastante bien vosotros este juego lo podéis jugar si tenéis el original si tenéis la versión de ps3 remasterizada y si nos queda otra pues en emulador y ya podéis jugarlo no pero estamos 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 activos ahora tenemos a yagohan definitivo que no está mal vale gente hemos tenido un percance de última hora pero hemos vuelto vale bueno me acordaba de esta fase potencia desbloqueado kayoshin ahora sí ahora sí gente no me deja ah pues no me deja el kayoshin desbloquear el kayoshin pues es raro no sé por qué no me deja es muy raro no sé por qué no me deja pero muy 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 raro debería de dejarme pero bueno supongo que la supongo que con el super saiyan 2 o yo que raro que no me deje el desbloquear potencial que raro me encantaba este gohan hola Me queda cortado, ¿eh? Pega fuerte, ¿eh? Me ha asustado, gente Me ha asustado, digo, guau Me revienta, pero no, 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 no Lo hemos ganado Pues el desbloquear potencial me ha dejado un poco extrañado, ¿eh? Voy a darle a salud porque no tengo mucha Y me estaban dando fuerte ahí, ¿eh? Me estaban dando bastante fuerte Así que voy a darle ahí a salud No me la voy a jugar No quiero jugármela No puedes ganarme No puedo, voy a coexistir No puedo, no me he conseguido que exista nadie más fuerte que yo Necesito a esos niños, también a Piccolo Creo que la historia de Guan acaba aquí, perfecto La de Guan acaba aquí, la de Guan definitivo Una historia muy bonita, por cierto Buu consigue absorber a Goten y a Piccolo Recuperando la ventaja así Gohan se enfrenta al mayor peligro de toda su vida ¿Quién podrá salvarlo ahora? Bueno, ahora conseguimos Al gran Saiyaman Al gran Saiyaman Creo que no hay historia del Saiyaman, ¿no? Porque si no, menuda No, del Saiyaman no puedo abrir historia Que si no me van a Me van a fastidiar bastante Y no quiero que me fastidien con la historia del gran Saiyaman, por favor Vale, tenemos ahí Alborlas de Dragón Memorias de Gohan Traje de Kaioshin Podríamos coger el traje de Kaioshin aquí Voy a coger el avance ¿Vale? Sé que Gohan tiene el traje de Kaioshin ¿Vale? De hecho, lo vamos a apuntar en la libretita ¿Vale? Bueno, lo apuntaremos ahora luego Vamos a apuntar en la libretita Y bueno, ya tenemos el avance de Gohan-san Con lo cual ya tenemos Todas las habilidades de Gohan-san Espero que os haya gustado el vídeo Que le deis al botón de like Una historia más en el Budokai 3 completada Con lo cual Pues pasaremos a la siguiente historia Vamos a guardar el progreso Y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo Muchas gracias, chicos Y hasta la próxima ¡Chao! ¡Gracias!